Hola a todas, soy Silvia Bosch, bienvenidas a mi canal. Hoy os quiero hablar de la copa menstrual y no sólo de la copa, hay dos cosas, la copa menstrual en general y hiena en particular, que son las que he probado recientemente. Hace más de un año que utilizo la copa, yo la probé cuando me fui de viaje a Nueva York, me iba un mes, así que me iba a venir la regla estando en Nueva York, sí o sí. Así que decidí probarla a ver qué tal, me gustó muchísimo, no depender de ningún servicio o baño público para tenerme que cambiar, fue de las cosas más maravillosas del mundo, poder despreocuparme durante 12 horas de que tenía la regla también, poder dormir tranquilamente sin miedo a manchar también. Hay infinidad de ventajas de la copa versus una compresa o un tampón. Entonces empecé a investigar un poquito y leí todo lo que yo, que yo por cierto te invito a que realmente investigues por tu cuenta sobre el uso del tampón versus la copa, los químicos que llevan los tampones que hacen que sangremos mucho más. Hace dos meses hiena se puso en contacto conmigo y me invitó a probar sus copas. Entonces yo acepté y me dijo que si me gustaran, si me gustaban, perdón, pues que les gustaría que hablara de ellas y aquí estoy, porque realmente me han gustado mucho. O sea, yo creo que es desde ya la marca que recomiendo a todas las personas que ya utilicen una copa o que quieran utilizar una copa. ¿Por qué? Primero que lo puedes comprar online, que esto es por maravilla. Pero bueno, si no, también tienes muchos sitios donde lo puedes encontrar, farmacias, etcétera, y para farmacias. Te vienen dos copas. Yo utilizo una y la otra la he estado reservando para poder enseñar la cámara. Cada copa tiene una duración de unos diez años. Entonces se puede llevar dentro de este estuche. Esta es la copa. Esta en mi caso es la S porque yo no he tenido hijos. Entonces ellos tienen una guía de talles en su web y si tú, por ejemplo, eliges la M porque has tenido un hijo o lo que sea y resulta que no te va bien, tienes garantía y te mandan otra talla que sí que te vaya bien sin ningún tipo de coste extra. Que yo creo que este es como el miedo que tenemos más común cuando compramos una copa. Entonces, cuando la estrenas, solo tienes que ponerla en su cajita de transporte, llenarla de agua, cerrarla así, ponerla en el microondas, el tiempo que te indica para esterilizarla. Y luego, ¿veis esta apertura que hay aquí? Es para que se vaya el agua, para eliminar el agua sobrante. La abres y ya está completamente desinfectada. Esto es, de verdad, pura maravilla. Porque yo con las otras no había tenido. Entonces, a mí me ha encantado esto. Luego lo puedes guardar y puede estar en tu estuche, en tu baño, en donde sea. Esto me ha gustado mucho. Es muy cómoda, es muy fácil de poner. La verdad es que yo ya tengo práctica, con lo cual no tengo ningún tipo de problema. Sí que es cierto que las primeras veces que tú, que es la parte que todo el mundo me comenta que es un poco desagradable, es cuando te la extraes y tienes que limpiarla. Pero es tu cuerpo, o sea, es tu sangre, tu cuerpo. Acéptalo, no pasa nada. Forma parte de la naturaleza, forma parte de ti. Entonces, no pasa nada. De verdad, no hace falta que te recrees. Simplemente la eliminas, la lavas y ya está. Es un proceso que hasta que no te acostumbras, pues bueno, es así como no te engañar, es como extraño. Pero una vez acostumbras, piensas, soy yo, es mi cuerpo. No pasa nada. Cero dramas. Hay cosas bastante más dramáticas que esto. Otra cosa que me ha gustado mucho, que lo probé, a ver qué tal y realmente, es el aplicador. ¿Por qué? Porque si no tienes mucha experiencia, las primeras veces puede que no te la coloques del todo bien. Lo importante es que haga como una una ventosa y por mucho que se llene, porque claro, esto se va a llenar, luego no va a caer nada. ¿Por qué? Porque esto se adapta perfectamente y hace que no pase nada de sangre por abajo. Entonces, si tú te la colocas mal y dejas como un huequito aquí, claro, por aquí pasará un poco de sangre. Si no es tu talla, va a pasar esto seguramente. Entonces, ve probando a ver si es esto, que no te lo has colocado bien. ¿Y cómo se mejora esto? Pues con el aplicador. Aparte en su página web tienen muchísimos tutoriales y vídeos que te informan. Es que es maravilloso. Hasta yo, que ya llevaba un año utilizándolos, los he visto y me han encantado. Es por esto que yo te recomiendo que la pruebes. No pasa nada. O sea, al final es probar. ¿Que te va bien? ¿Sigue? ¿Que no? Pues no pasa nada. Pero ya lo has probado. Y esto es lo importante en la vida, que al final te atrevas a dar ese paso que va a llevar o que va a lograr que tu estilo de vida sea un poco más fácil y agradable. Que tener la regla no es maravilloso, que nos molesta, que viene el verano y nos molesta. Entonces, cuando encuentras algo que te facilita esos días, en los días de la regla, ostras, pues es una auténtica maravilla. Así que te lo recomiendo a cien por cien, que entres en su página web, que te informes un poco más si te apetece y si no lo compres directamente, porque de verdad no te vas a arrepentir. Espero que te haya gustado mi vídeo, que te haya servido un poco más para decidirte. Y bueno, si te gusta este y otros vídeos, te animo como siempre, y en todos los canales decimos lo mismo, pero suscribirte para ver y estar al día todos los vídeos que voy colgando y que voy compartiendo con todos y con todas. Muchas gracias por entrar en el blog y feliz día. Chao.